Estoy tan perdido Que ya ni se como se empieza Me aguanto y mis ganas de transpirar Creo que me las olvide en tu pieza Por haber salido a las corridas O mas bien a los empujones Después de mordidas y moretones No te miento estar solo me asusta Por eso estoy con otra No se si me quiere pero me miente y me gusta Ya pude hacerla perder un corpiño Pero se siente falso Es que lo conseguí mendigando cariño Eso esta mal Pero que mas da Hago tantas cosas mal Y que manda Todo decía Hacia una arpía Obvio que te hablo a vos pendeja Esta es una de las tantas rimas que yo te escribí Pero que no las merecías La concha de mi vieja Te dije hasta lo de mi alcancía Hasta quedar pelado Pero como disfruté de verla estar desnuda y pelo despeinado Ser expectante de esa firmeza Se que el esfuerzo a fea pesa Se que me almuerzo esa cereza Pero que pasa cuando se le va el gusto y la distancia se hace espesa Dicen que me veo dejado es inminente No estoy abandonado es que me deshice de Todos los espejos por ser el vivo reflejo de alguien a quien odio a muerte Tal vez no estoy tan visitado anteriormente Sigo en mi esquina meta paraguayo No es que tenga miedo de pelear Estoy harto que me roben en el fallo Soy un ejemplo de que no me preocupa envejecer Me preocupa lo rápido que pasa el tiempo Hablo con cosas que no se nombran El sol se quedó en mi piel Pero sigo siendo una sombra Hace cuanto no me encuentro en abstinencia Y andando en bola en invierno Sin otoño como advertencia Si somos uno ¿Por qué seguí tan alta nera? ¿Por qué te sentí tan alta nera? Perdón si te pensé para curarme en todo lo que hiera Pero es que más de una vez te imaginé Vestida de enfermera Y en bucaneras Hay una duca que te espera Para cuando quieras acordarte que estoy vivo Diste tantas vueltas que ya cambié Como diez veces el estribo Todavía no sé por qué doy lo que no recibo Dan lo mejor de mí para ganarme lo mío Y que se vayan los peores Es más tranqui de mis líos ¿Te diste cuenta? No me gustan los relojes Por eso se me nota más Vivarache en hora muerta Me escondo del animal que voto más Como vi todos los salomas ya del padre Morfando pizza nuggies En una mesa para dos o más Solo Como si fuese una puta mi madre Quizá lo fue Quizá no es Y esos chuchos como si estuviesen rondando mi ex O algo similar Sé lo que valgo aunque no quiero ni mirar Integro en el tintero sin pero al mambo criminal Necesité sentirme incompleto Para poder pasar de cero a cien en un boleto Las paredes se escuchan Los árboles también Pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto Necesité sentirme incompleto Para poder pasar de cero a cien en un boleto Las paredes se escuchan Los árboles también Pero solo quien tiene vida propia puede guardar un secreto